Hola, hola, buenos días. Tengo que tomar este jugo de naranja rápido. Encontré unas sandías ahí en el toro. No puedo andar cargando con tantas cosas. A mí me encanta el jugo de la leche. Fui con la toñita ahí en el lado para filmarla. Le dije, ¿cómo la toñita? ¿Una sandía? No, no quiere. Me está diciendo la señita Guadalupe Guerrero, que ya empezó su esposo. Ya anda en el chile verde, pero para Bagdasaria o en una compañía así. Yo no conozco a nadie ahí. No, pero a mí me encanta el jugo de naranja. Es pura vitamina. Es pura vitamina. Ay, ay, ay. Ayer le llamé a Alfonso y no me ha contestado. Es un muchacho que tiene auto. No puede retear al trabajo. Ojalá que esté bien ahí en Mexicali. Porque allá la cosa está... Fíjense, también como me dijo un señor ayer, Pedro. Un bello muchachón. Que también en el chile, también las cosas están... Ya explotaron. Y si chequen aquí YouTube, y si cierto, chile también ya. Argentina. Yo pensaba que ya todo estaba bien en Argentina. No, la crisis ahí continúa. Venezuela. Todo eso. O sea que siempre he estado... ¿Cómo se dice? Ya Sudamérica, Centroamérica ya está... Excepto por, no sé, El Salvador está bien. Costa Rica, Panamá. Pero las cosas andan muy mal en Honduras. Guatemala siempre con sus guerras. Que no se acaban. Ni México ni se diga. Ahí no está Mexicali, por ejemplo. Lo que está pasando ahí... Aunque la gente no quiera creerlo, es cierto. Y no nomás en Mexicali, donde hay hambre, extrema pobreza. Y no hay subsidio. Ayuda del gobierno, de la gente trabajadora. Así que las cosas están bien mal ahorita. Dios mío. Y fíjense, esta mañana, repito, que me desperté a las 3 de la mañana. Era por mi Pancho. Que estaba pasando fríos. Es que yo y él somos casi la misma persona. Tenemos las mismas manos. Tenemos las mismas manos. Y si yo, si él está sufriendo, yo lo siento. Y él siente lo que yo siento. Lo sentimos. Por eso. Necesito un milagro. Para que él vuelva ahorita. Y me diga que me quiere, que me ama. Si no se da el milagro, pues no se va a hacer. Pero no es que un milagro. Ojalá que se haga. Yo lo amo tanto. Lo extraño. Su cuerpo. Su cara. Su forma de ser. Su forma de hablar. Yo ya no quisiera vivir sin él. Quisiera morirme. Tanto me da. No puedo ni matarme ni nada. Quiero que venga. Llegar el amor. Y que estemos juntos. Como estemos. Pobres. No importa. En México. En Abasolo. Guanajuato. Donde él es. O en Puruandira. O Michoacán. No importa. Donde. Aquina. Meca. O eléxico. Pero que estemos juntos. Mis dientes. No todos fregados. De nuevo recen por mí. Yo rezo por ustedes. O por. Para que gane el amor. Tienen que ganar el amor. No el miedo. Ya que se venga para acá. Ahí viene Gonzalo. Ahí viene un muchacho. Mmm. You want a watermelon? No. They threw a watermelon at el toro loco. El toro. They threw one out. And it's still good. Alright. We'll have a go. I'll see you tomorrow. God willing. Have a good one. Las señitos. Las señitos de aquí.